Mire, lo siento decirlo, pero sus declaraciones de ayer me recuerdan al señor Montoro cuando me decía no hemos tenido tiempo, y eso que el modelo caducó en 2014, o no teníamos dinero. Tenía dinero, pero tenía otras prioridades, evidentemente. Y no me gustaría, y lo digo de corazón, no me gustaría que hiciera usted lo mismo que el señor Montoro. La comunidad autónoma valenciana, usted le sabe, es un 12% más pobre que la media española. Y nuestra balanza fiscal es claramente desfavorable, y aún así somos solidarios con otras comunidades autónomas más ricas que la nuestra. Y además somos cumplidores, y lo digo con la voz bien alta, somos cumplidores. Gastamos menos por habitante que la media española en educación, en servicios sociales y en los otros servicios que tenemos transferidos. Nuestra deuda es de 46.000 millones. Cada valenciano y cada valenciana, cuando viene al mundo, debe 9.600 euros. Y eso es producto, básicamente, de esta infrafinanciación. Por tanto, este modelo ya es un modelo injusto, caduco, abusivo. Y no puede usted venir ayer en el Senado y decir que quiere agotar la legislatura y que no va a poder reformar el sistema de financiación. Los trabajos de la comisión de expertos, los técnicos, han acabado su trabajo. Por tanto, es la hora de la política, es la hora de los políticos. Y no puede hacer un montoro a los valencianos y a las valencianas. No sería justo. Y no le votamos, sinceramente, señor Sánchez, no le votamos para que hiciera lo mismo que el Partido Popular.